China está creando una reserva especial en yuanes, una reserva que le hará competencia a la moneda del Fondo Monetario Internacional que es el dólar. Este acrecentamiento en las actividades chinas junto con Indonesia, Malasia, Hong Kong y el mismo Chile en nuestra América está haciendo una opción para otros países que requieren de liquidez y que no quieren depender de la reserva estadounidense. Realmente ya se han hecho otros esfuerzos como el BRICS donde Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica crearon su propia moneda pero y este esfuerzo de China nos hace ver que el dólar poco a poco va disminuyendo su influencia y se requiere de una activación económica a nivel mundial y el yuan puede ser una respuesta.